Los perros que están en la calle sueltos, que no responden, no tienen ningún dueño, eso es constante, o sea, si bien uno trata de llevar la mínima cantidad posible por un tema de saturación en las narices frías, pero uno más o menos los conoce, los tiene vistos y los controla. O sea, perra que es nueva, por decirlo, de la población de los que están en la calle, bueno, entró en celos, como nos está pasando constantemente, perra en tal lado que está en celos, bueno, va, se la retira, espera que cumpla su celos y se la opera y bueno, por lo general se vuelve a la calle. Durante este tiempo como que resurgió el problema o fue instalado nuevamente el problema de los animales sueltos y los perros vagabundos y se empezó a hablar de nuevo de estas campañas de esterilización. ¿En algún momento el municipio había dejado de hacerlo? No, 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 por lo menos mientras yo estoy trabajando para el municipio, jamás se dejó. Sí, es como una onda expansiva que está llegando a todos lados del tema de las esterilizaciones, pero por ahí a lo mejor llega a lugares, pueblos, ciudades que jamás habían hecho nada. Entonces, bueno, entonces ahí sí por ahí hay que hacer algo con mayor impacto, más abarcativo. Claro, se habló este tiempo, por ejemplo, la localidad de Chañar Ladeado, que había hecho una campaña de esterilización masiva, donde se esterilizó más de 50 perros en uno o dos días. Bueno, eso generó un fuerte impacto, pero aquí en Corral de Bustos se hace permanentemente. Claro, claro, ahí está la diferencia. O sea, nosotros lo que suponemos que este censo no nos va a abarcar gran número por lo que ya venimos haciendo. O sea, a lo mejor sí nos permite algo que se nos estaba pasando de las manos, pero tampoco ese gran número, esa onda masiva, bueno, por el trabajo ya realizado. ¿Cuánto se esteriliza por día habitualmente o por semana? ¿Qué cálculo tienen hecho ustedes? Mirá, como para tomar un promedio serán 5 perros más o menos semanales. ¿Que no solo son los que entran a narices frías, sino que particulares los alcanzan? Sí, sí, por lo general son perros particulares, son perros particulares. Son perros, sí, o perros que aparecen en la calle, que nos llaman de algún barrio, pero perros de la gente.